Buenas gracias a los chicos, un fuerte pano para el equipo. Buenas tardes. 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 ¿Y qué chulitas? Dime que tengo que agobrar la vaca ¿Que no os gustó algo diferente de mi? No me digas que... ¿Habiste salir derecha a la raíz de sus tres micholas? No, 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 no. ¿Quieres que te das cuenta? ¡Vamos a tener un hijo! ¿Hablas en serio? ¡Sí! ¿Y esta vez que lo haces? No, pero mi corazón dice que va a ser un hombrecito ¿Hombrecito? ¡Sí! ¡Mira el hombre más feliz del mundo! Así ha sido Un hombrecito hemos tenido Fuerte ha nacido Igualito que su padre era Todos los vecinos vinieron a verme Estamos orgullosos de que yo tuviera un hijo así En mi tierra Tener un hijo es tener un futuro Por eso tenemos muchos hijos Por ese tiempo, mi chiquita estaba verde y hermosa Mis animales tenían mucha comida Hasta que un día El río está secado Un río está secado Un rato en la hacienda Que estaba más arriba Un invito de agua Llegaba para todo el pueblo Todo se estaba secando Todo se estaba secando Animales estaban muriendo Con campesinos nos hemos juntado A la casa de la sentada emotiva A pistola nos han botado El agua es de mi tierra Y es mía El agua es de mi tierra ¡Luego! ¡Los hemos vuelto! ¡Los hemos vuelto! ¿Qué vamos a hacer? Decíamos ¿Alcalde hay que decir? ¡Ja! Él también estaba por nosotros Triste si había pasado como todos Luego pusieron un cartel que decía Que nadie podría acercarse a las tierras de Hacienda Quienes nos recibirían con pistolas Nosotros No sabíamos leer Nunca tuvimos Lo que llamamos de fuego Tuve que controlar a mi chorito Triste se había puesto Ya llegará la lluvia le dije Pero esta nunca llegó Las cerraquitas Se murieron de hambre La papa, el chorro, el maíz Todo se le ha servido Se le ha servido Se le ha servido Hasta que un día